Uno, me voy a ir a la primera emoción, me voy, me voy con Rolando Santibáñez y el buraco va a pedir caballo y salió, le dio la gorra pero le siguió jineteando y le empezó a echar al revés, que es más pico viejo, se me dio, se va de cabeza, levántamelo los fierros y ahí lo tiene Rolando Santibáñez, y ahí lo tiene al buraco, que le iba echando tiempo, 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 tiempo tiempo, le vamos a echar el aplauso Facundo a la primera, a la primera de la final de la categoría Grupa Azurera, compañero Agustín. Esta es la primera final como ustedes han observado y qué lindo ha jineteado y va mi copla rural para este criollo cabal, yo lo digo en el camino y sin tener pergamino, allá por el palojón, veo que un paisano llegó desde el suelo a Río Negrino Me voy, me voy con Rolando Santibáñez, y el buraco va a pedir caballo y salió, le dio la gorra pero le siguió jineteando y le empezó a echar al revés, que es más pico viejo, se me dio, se va de cabeza, levántamelo los fierros y ahí lo tiene Rolando Santibáñez, y ahí lo tiene al buraco, que le va echando tiempo, 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 tiempo Me voy con el hombre del bosón, y me voy a ir al palo número dos, y me voy con el payaso que viene de los pagos de los pagos de gobernador Costa, gobernador Costa diría, ¿quién diría? del Julio García aquel hombre que ha dado tantas cosas en los campos de jineteada y estoy, y ahí estoy entonces porque ya, Capata de Campo me está pidiendo, diciendo que está autorizando la salida el palo número dos, y ahí lo tenemos entonces al Fernando Castillo y el payaso, animal de pelo rosado ahí lo tenemos entonces donde le está tanteando la parte de la pica del animal y ahí está Cruzol, Rebeca y el Chilo y a Salicia Guga, compañero ahí lo tenemos al payaso, y ahí lo tenemos a Castillo que me lo corrió por la gruma bueno, 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 le vamos a echar el aplauso también le vamos a echar el aplauso, Facundo, la segunda emoción de la final, y usted Agustín ya que lindo había arrancado, con su sangre tan paisana la tierra de la manzana, lo mando para estos lados pero el pingo lo ha dejado, y al verlo el trovero inquieta, con mi guitarra coqueta le voy a decir por si acaso, que lo he visto que el payaso le hizo hacer una pirueta cruzando el Rebeca, el Javier Olivares, y el reserva, buen zorrito y ahí lo tenemos, y salió a Papico Viejo, le empezó a echar al Rebeca y lo vuelve a castigar a Papico Viejo, y le presenta a la camorra a Papico, lo va picoteando cortito, lo va castigando cruzado y le va buscando a ver que me dice, tiempo, 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 tiempo y si ya lo tenemos al Juan Macilla, que ya salió el matrino y lo tenemos al viejo, lo va que le empezó a echar al Rebeca a Papico Viejo, y se va armando y le va echando al Rebeca y lo va picoteando cortito, y se va armando el picoteando cortito tiempo, 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 tiempo le vamos a echar el aplauso, le vamos a echar el aplauso también al veterano Juan Macilla, y usted compañero que viejo decía pintando Montero allá en su relato y voy a decir que hace rato que lo encuentro jineteando es viejo, me está nombrando, yo le digo sí señor y a pesar que el tiempo flore, ha pasado al tranco largo cumpliendo con su letargo, sigue el criollo montador y si ya lo tenemos al Juan Macilla, que ya salió el matrino y lo tenemos al viejo, lo va que le empezó a echar al Rebeca a Papico Viejo, y se va armando y le va echando al Rebeca y lo va picoteando cortito, y se va armando el picoteando cortito tiempo, 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 tiempo le vamos a echar el aplauso le vamos a echar el aplauso también Música 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 Música